Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a aparcar las baquetas porque os quiero transmitir lo que para mí representa el mensaje más importante que un músico y sobre todo que una persona le puede transmitir a otra. Hoy vamos a tratar el tema del progreso y el avance musical. Y para ello lo que voy a hacer es servirme de una serie de clips que yo tengo guardados de mi primer canal de YouTube, el cual obviamente fracasó estrepitosamente, para poder comparar y contrastar mi manera de tocar de hace seis años con la manera actual. Lo cual representa no una comparación técnica, sino una comparación metodológica. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que la persona que vais a ver hace seis años no era el estepario siberiano, era un chaval normal y corriente que se dedicaba a tocar la batería por hobby una horita al día, desde hace aproximadamente, por aquel entonces, cuatro años. A continuación, y pese a que ya lo sabéis porque me veis continuamente tocando, os voy a poner un clip mío que fue grabado hace un año, en el cual estoy haciendo un solo sobre un tema de Kaz Rodríguez. Vamos adelante con este pequeño mix de clips míos tocando hace seis años. Por supuesto, perdonadme la calidad, no es la mejor, mi forma de tocar da risa o pena o como lo queráis llamar. Me voy a callar la puta boca ya, coged palomitas y preparaos para partiros el culo, porque aquí van los clips del estepario hace seis años. ¡Gracias! 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 Bien, como veis, los vídeos dan pena. Yo en general en esos vídeos tocando doy pena, pero no pasa absolutamente nada porque por aquel entonces la batería era un hobby. Era algo que yo hacía para pasar el rato, me divertía y no tenía ningún tipo de pretensión. Estos vídeos no os los pongo por placer, ni para que os riáis, ni para reírme yo. Estos vídeos os los pongo aquí para que podáis ver cómo y cuánto puede crecer una persona cuando se enfoca realmente en hacer aquello que le gusta. En estos vídeos lo que realmente choca es el cambio de filosofía y de paradigma que tiene una persona a la cual le importa una mierda tocar bien o mal la batería y una persona que ha orientado total y absolutamente su vida por y para la mejoría técnica dentro de un instrumento. Lo quiero hacer porque todos los días recibo decenas de comentarios y mensajes, tanto por YouTube como por Instagram, de gente que me dice ¡Qué bien tocas! ¡Cómo me gustaría tocar como tú! ¡Ojalá tocar como tú! Bien, gente, no hay ningún secreto. No hay ningún secreto en la mejoría técnica dentro de un instrumento más allá de la práctica. Lo siento mucho, pero yo personalmente, y esto ya es una opinión, yo personalmente no creo en el talento. Y cualquier persona que crea en el talento, por favor, que me diga que los vídeos de hace seis años tienen algo que ver con los vídeos actuales. Voy a poneros a continuación el vídeo de Kaz Rodríguez para que vosotros podáis juzgar si entre un año y siete años lo que ha pasado por medio simplemente es talento, algo mágico, algo que yo llevo en el ADN y que se ha manifestado en la forma de una mejoría constante, notable y progresiva a lo largo de todos estos años. Vamos adelante con el tema. ¡Suscríbete al canal! Bien, gente, la transición es obvia, no tiene nada que ver, la forma de tocar, los rudimentos, los stickings, los fraseos... No hay absolutamente ningún parecido entre este vídeo y los vídeos de hace siete años. Vuestra posición en un futuro cercano depende única y exclusivamente de vuestra capacidad para ahora mismo sentaros detrás de un kit o de una guitarra o de lo que coño sea que hagáis y dar el 100% cada uno de los días que estén a vuestra disposición. Desde que yo decidí que quería orientar toda mi vida alrededor de la batería, no me he saltado, literalmente, por favor, creedme, no me he saltado ni un puto día de práctica, ni uno. Todos los días que he podido he practicado el máximo de horas que he podido, llueva, nieve o truene. Me importa una puta mierda, he estado trabajando y tocando la batería tantas horas como he podido, he estado estudiando y tocando la batería tantas horas como he podido, y he orientado toda mi vida personal y social a conseguir mejorar dentro de este instrumento. Es que muchas veces parece que desde las marcas y los medios, las revistas, las plataformas de docentes, se nos fraccionan a los artistas como dos tipos, parece que está como la gran élite y luego todos los demás. Muy bien, eso, gente, es una mentira como la copa de un pino. La posibilidad vuestra de mejorar y alcanzar el nivel del profesional que a vosotros os parezca está enteramente en vuestras manos. Y pese a que bien es cierto que hay muchas personas, y soy consciente de ello, que tienen muchísimas responsabilidades que no les permiten practicar tanto como deberían, Por otra parte, dejadme deciros que los que sí que tenéis tiempo, podéis y debéis, si queréis mejorar, dedicar muchísimas más horas a vuestro instrumento. El salto que hay de esos siete años ahora no es más que un salto de práctica. Yo no he tenido profesores, no tengo ni puta idea de música. Lo único que he hecho ha sido sentarme detrás del kit y tocar todos los días, muchas horas. Si una persona está estancada practicando media hora al día, no puede de ninguna manera alcanzar el nivel de uno de los profesionales que salen en drumeo. Obviamente no. Por favor, todas las personas que quieran progresar con algo deben necesariamente obsesionarse con ese algo, situarlo en el centro de su vida y orientar todo lo demás, trabajo, familia, amigos, relaciones, alrededor. Cuando conviertes tu pasión en tu objetivo y das el 200% cada uno de los días que tienes a tu disposición, la mejoría al cabo de X años va a ser, os lo juro, exactamente igual que la que acabáis de ver. De nuevo, aquí no hay talento de ningún tipo, no creo de ninguna manera en el talento, no creo que ninguna persona nazca con algo especial que le haga mejorar más rápido o menos rápido. Eso es una tontería que se nos ha vendido toda la vida para establecer una clara diferencia entre la gente de a pie y los grandísimos artistas profesionales. Todas las personas que estáis viendo este vídeo tenéis exactamente el mismo potencial que todos esos artistas profesionales que tanto os gusta ver. Y por lo tanto, si alguno de vosotros está dispuesto a orientar toda su vida en torno al progreso, en cualquier ámbito, dejadme deciros que la mejoría va a ser tan grande como tiempo esa persona invierta en conseguir ese objetivo. Os mando un abrazo muy grande a todos, por favor, activad las notificaciones para no perderos ningún vídeo, a mí personalmente me ayuda mucho, y darle a me gusta. Y ahora, como me lo habéis pedido algunas veces, pues bueno, el outro que voy a poner hoy para que se acabe el vídeo va a ser con una canción que yo grabé hace, en este caso, 6 años, ¿de acuerdo? Os mando un abrazo, espero que estéis de puta madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!